Mazatil, el vicepresidente del país sudafricano, le ha pedido a Moscú que asista a la reunión de los BRICS, que se va a realizar ahorita en agosto. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, en vez de su líder Vladimir Putin. En las últimas horas, Pyongyang realizó el lanzamiento de un nuevo misil balístico. Habría caído en la zona exclusiva de la federación de estas declaraciones que ha hecho recientemente la vicepresidenta de la potencia del norte. Para el ministro de Hungría, Orban, en el caso de que se hubiera conseguido el deseo de Kiev de unirse o conseguir por lo menos la invitación del bloque en Lituania, Para Víctor Orban, si hubiera sido admitida Ucrania, nos hubiera llevado a un tercer conflicto mundial. Si Ucrania hubiera sido admitida a la OTAN, nos hubiéramos visto sumidos en la tercera guerra mundial. Se habla que por lo menos, escuchen bien, por lo menos 350 unidades de los combatientes jumbieron en las acciones de respuesta por parte de la federación. La aviación de combate, las tropas de misiles y unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron a 73 destacamentos ucranianos. Fuentes están negando allí en Rusia que el general Surovikín esté en la cárcel. ¿Qué fue lo que dijo Ankara, amigos, en las últimas horas, según este artículo del medio eslavo? Ankara solamente ha planteado una posible senda para la integración de Suecia al bloque, pero dice un funcionario que no ha aprobado la adhesión del país nórdico a la alianza. Comienzan las preocupaciones para Joe Biden en su carrera rumbo a la reelección en la potencia norteamericana y tiene que preocuparse y mucho. ¿Por qué lo decimos? Porque es que él le ha salido un toro a la corrida. Estamos hablando de Robert Kennedy Jr. Hola amigos, un saludo cordial para todos y aquí estamos con toda la información más importante de las últimas noticias en nuestra página en Facebook, Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Mazatil, el vicepresidente del país sudafricano, ha pedido que Sudáfrica, le ha pedido a Moscú que asista a la reunión de los BRICS que se va a realizar ahorita en agosto. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, en vez de su líder Vladimir Putin. De hecho, entre otras cosas, en la última jornada, el vicepresidente sudafricano dijo que estaría muy felices que preferirían que Putin no asistiera a la cumbre de los BRICS. Ustedes ya saben que esto apuntaría a un arresto inmediato por la emisión de la orden de arresto por parte de la CPI, porque tiene vinculación la orden de arresto de Putin con el país sudafricano ante la Haya. Pero, según el funcionario, apunta que las negociaciones con Putin continúan y que entienden, como se les estaba diciendo, que están obligados por el Estatuto de Roma en este caso, aclaran a arrestarle, pero que no pueden invitar a alguien y luego, bueno, detenerlo. Dicen que están en un dilema, desde luego, muy serio y muy complejo. Y por ahora, el Kremlin mantiene en secreto sobre la participación, si se hará efectiva o no presencial o por videoconferencia en la cumbre. De hecho, el portavoz Dmitry Peskov dijo a los periodistas que todavía no se ha tomado una decisión sobre cómo participará Vladimir Putin, si va a ser física o si va a ser en línea. Todo lo contrario, lo que dijo el presidente sudafricano, que confirmó a todos los asistentes de esta reunión que iban a asistir de forma presencial. Pero todo esto viene porque, como se los digo, en marzo la Corte Penal Internacional emitió la orden de arresto contra Putin y el tribunal inició el enjuiciamiento en relación con lo que está sucediendo allí en Ucrania. Debido a la orden de arresto, el país africano está obligado a arrestarlo a Putin. Y de hecho, el vicepresidente en las últimas horas de Sudáfrica dijo que prefiere no hacerlo y sobre todo, pues, que no sería justo invitar a alguien para luego arrestarlo. Pero de momento, esto es lo que tendrían que hacer si se acogieran al Estatuto de Roma. Ya en junio, a través de su presidente, Sirir Ramaphosa, habría afirmado que no iban a arrestar a Putin porque no querían arriesgarse a un conflicto con Rusia, pero que preferirían evitar cualquier dificultad. Y precisamente eso es lo que están confirmando el día de hoy. El vicepresidente sudafricano, aparte de confirmar que prefieren que vaya en representación de Rusia, Sergei Larrot, para sustituir a Putin, afirma que prefieren que no asista el presidente ruso, que prefieren que no asista a la conferencia allí a la cumbre de los BRICS en agosto en Sudáfrica. Sobre todo para no verse en este dilema de tener que arrestar a una de las autoridades más poderosas e importantes del planeta, como lo es el líder Vladimir Putin, y que esto conllevaría a otros niveles la situación de lo que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Esta noticia, aunque no ha sido muy comentada, pero nos parece súper interesante hacerlo, pues ustedes se acuerdan que en las últimas horas Pyongyang realizó el lanzamiento de un nuevo misil balístico. Pues bien, el objeto, según la información que ha sido entregada por medios occidentales, alcanzó a volar unos mil kilómetros y a estar a una altura de 6.648 metros, y su vuelo duró aproximadamente 72 minutos. Hasta ahí pues la noticia es normal. Pero lo que está informando la ONU es que el misil habría caído en la zona exclusiva de la federación sin que hasta el momento que estamos grabando el video se haya pronunciado el Kremlin, según los datos que han sido suministrados por el secretario general adjunto de la ONU, Keil Yari, información que ha sido entregada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Según lo ha expresado el gobierno de Kim Jong-un, a través de su Ministerio de la Defensa, el uso de estos misiles no afecta a la seguridad de otros países. Muy bien, vamos a avanzar con más información en este segmento de noticias. Hoy, 15 de julio del 2023, nos llama la atención las palabras que han sido expresadas por el primer ministro de Hungría, Víctor Orban, sobre el envío que realiza el bloque militar con equipos modernos por parte de la alianza a las AFU y la intención de buscar la forma en que Ucrania ingrese al bloque militar, o por lo menos el intento que pasó en Vilna, allí en Lituania. Para el ministro, el primer ministro de Hungría, Orban, en el caso de que se hubiera conseguido el deseo de Kiev de unirse, o conseguir por lo menos la invitación del bloque en Lituania, allí en Vilna, en la reunión que fue el 11 y 12 de agosto del 2023, para Víctor Orban, si hubiera sido admitida Ucrania, nos hubiera llevado a un tercer conflicto mundial. Escuchen ustedes mismos. Si los estadounidenses quieren, habrá paz mañana por la mañana. ¿Y por qué los estadounidenses no quieren? Es una pregunta que todo el mundo se hace. Orban, en esta intervención, habla sobre la pérdida de soberanía para el país que dirige Zelensky. Después de todo, Ucrania ha perdido realmente su soberanía. No tiene dinero, ni industria militar, ni capacidad de producción militar. Recibe fondos principalmente de Estados Unidos y de Occidente. Y aquí están más declaraciones inquietantes por parte del mandatario de Hungría. Si Ucrania hubiera sido admitida en la OPA, nos hubiéramos visto sumidos en la tercera guerra mundial. Ok, mis amigos, traigo a colación estas declaraciones que ha hecho recientemente la vicepresidenta de la Potencia del Norte. Hablo de la señora Kamala Harris, que al parecer la traicionó el subconsciente al expresar declaraciones en un foro donde se tocaban temas como el cambio climático en la Universidad Estatal de Coping. Ojo a lo que ha dicho la vicepresidenta. Ha dicho en las últimas horas que cuando reducimos la población, más de nuestros hijos pueden respirar aire limpio y beber agua limpia. Obviamente que estas declaraciones causaron un revuelo en todo el país, al punto que le tocó a la Casa Blanca salir a dar explicaciones sobre lo que realmente había querido expresar la vicepresidenta. Impacto en algo como la salud pública. Cuando investimos en energía limpia y vehículos eléctricos y reducimos la población, más de nuestros hijos pueden respirar aire limpio y beber agua limpia. Sin embargo, en una transcripción del mismo discurso publicada en el sitio web del gobierno norteamericano, indicaron que la vicepresidenta se equivocó al decir población cuando en realidad se refería a polución. Dice la Casa Blanca que el principal motivo de la intervención era anunciar lo que según ella es la mayor inversión en financiación para proyectos climáticos comunitarios de la historia en la potencia del norte. Les hago la pregunta, ¿lapsus o una traición del subconsciente? Ustedes, ¿qué opinan? Los leo en los comentarios. Bueno, vamos a avanzar. Se reportan en las últimas horas arremetidas de la fuerza SAFU en la provincia rusa de Kurs, específicamente en la zona de Kurshchakov. Según el reporte de las autoridades rusas, se habla que un dron habría impactado muy cerca de la planta de energía de Kursh. Según los organismos policiales de esta zona, no se presentaron víctimas de heridos con las acciones por parte de la SAFU. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, más de 30 acciones en la última jornada por parte del ejército de Ucrania fueron respondidas por las defensas aéreas rusas en dones. Según los datos entregados por la cartera de la defensa de Rusia, se habla que por lo menos, escuchen bien, por lo menos 350 unidades de los combatientes jumbieron en las acciones de respuesta por parte de la federación, tras los intentos por parte de la línea del frente de la SAFU, de querer resquebrajar la línea del frente del ejército ruso. La aviación de combate, las tropas de misiles y unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron a 73 destacamentos ucranianos y destruyeron equipamiento militar en 93 distritos. En las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk fueron repelidos dos ataques enemigos y se frustraron las actividades de grupos de reconocimiento. Bueno, pero es muy comentado en las últimas horas por medio de reportes que están haciendo a través de portales occidentales, incluso de ucranianos, que indilgan que el general Surovikin pudiera estar arrestado o detenido en el país ruso. Pues bien, nos llama la atención esta publicación que está emitiendo el diario Slavo Avia.pro en donde dice que fuentes están negando allí en Rusia que el general Surovikin esté en la cárcel. ¿Quién lo ha dicho? Según este artículo de Avia.pro, lo ha dicho Alexei Melnikov, secretario ejecutivo de la Comisión de Monitorio Público de Moscú, negó la información de que el general del ejército Surovikin supuestamente esté en un centro de detención preventiva. Específicamente, los medios hacen señalamientos en Matroskaya, Tichina. Hizo esta declaración en su última publicación este general. En el transcurso de la inspección realizada durante esta semana, Melnikov visitó personalmente los centros de detención preventiva, incluidos Matroskaya, Tichina, Kremlin Central y SISO 4. Aclaró que Surovikin no está allí, señaló el funcionario ruso Alexei Melnikov, que expresó, bueno, desconcierto porque se han emitido este tipo de informaciones por parte de medios en Kiev y algunos canales de Telegram que siguen afirmando lo contrario, que efectivamente Surovikin está arrestado por el gobierno ruso. La información sobre la ausencia de Surovikin en los centros de detención también es desmentida por las fuentes de este portal Avia.pro mientras que se señala que no habría motivo para detener al general ruso. Según lo ha dicho la fuente, el general Surovikin no estaría en las listas. Por eso, en las últimas horas se han presentado una oleada de especulaciones en torno a la detención del general Surovikin que comenzó después de lo que ustedes ya saben, de lo que se ha dicho, de que supuestamente estaba Surovikin al tanto de los planes que estaba adelantando Prigusin para organizar, bueno, lo que fue los hechos allí en Rostov del Don. Sin embargo, la información fue refutada. Algunas fuentes hacen referencia a que tras el intento de rebelión no apareció información y hasta el momento pues se desconocen muchos datos sobre cuál es el paradero del general Surovikin pero el funcionario ruso desmiente de que esté detenido. Y todo este revuelo, amigos, sobre el general Surovikin se da porque, bueno, en las últimas horas desde Occidente especialmente desde el periódico estadounidense, The Wall Street Journal han informado el 13 de julio que el general Sergei Surovikin, comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se encontraba actualmente bajo custodia, según lo ha dicho un artículo que ha sido publicado en este medio norteamericano La probable razón de esto sería, como se lo decimos, lo que pasó allí en Rostov con el grupo Wagner por parte de la empresa militar privada rusa que tuvo lugar en junio sobre esto y en referencia pues a los medios que vienen comunicando esta información como edición info24.ru Según la publicación junto al general Surovikin, dice esta publicación, aunque lo están desmintiendo desde la federación 13 oficiales fueron llamados a interrogatorio, cabe señalar que al menos 15 funcionarios fueron despedidos o suspendidos de los servicios según se dice, las detenciones se produjeron pocas horas después del intento de rebelión armada por parte de los Wagner Wall Street Journal cree que Surovikin estaba al tanto de los planes del PMC pero no participó en ellos por el momento el general no ha sido acusado formalmente pero como lo decimos, sin embargo, y lo dicen desde Avia.pro contradice esta información las declaraciones de la Comisión de Supervisión Pública de Moscú de los representantes que afirmaron que Surovikin no estaba en los centros de detención de Matroskaya, Tichina y Krenim Central ni en el centro de detención preventiva de Leforto a su vez, un diputado de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, declaró que Surovikin estaba de vacaciones y por otro lado, algunos medios eslavos también están hablando de la negación de la detención del general Surovikin y lo hemos viniendo ratificando el tema de la alianza, es un tema candente llama la atención esta nota que está emitiendo RT sobre las últimas declaraciones que han sido emitidas respecto a Ankara sobre, bueno, la supuesta ratificación que le ha dado el sí al bloque militar para Suecia para que haga parte de la OTAN que según una declaración emitida por el bloque, pues había llegado a esta negociación a este acuerdo de dar el sí de Turquía para el país sueco a cambio de que Turquía hiciera parte de la Unión Europea negociación, pues que viene realizando hace mucho tiempo Ankara con el bloque europeo y salen estas últimas declaraciones en medio de las palabras emitidas desde el Kremlin que por ahora, después de todo lo que pasó en Vilna no es posible entablar conversaciones entre Erdogan y Putin por estas declaraciones que se han entregado por parte del bloque militar y que, bueno, supuestamente ha dado el sí a la adhesión de Suecia y está negociando su entrada a la Unión Europea lo dicho por los expertos, esto convertiría a Erdogan como un país no confiable por ahora para la federación ¿Qué fue lo que dijo Ankara, amigos, en las últimas horas? según este artículo del medio eslavo Ankara solamente ha planteado una posible senda para la integración de Suecia al bloque pero, dice un funcionario, que no ha aprobado la adhesión del país nórdico a la alianza dijo este jueves, ¿quién? Omar Selik quien funge como portavoz de la organización política gobernante en Turquía del Partido de la Justicia y el Desarrollo Encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdogan Turquía no ha dicho sí a la adhesión de Suecia a la OTAN dijo sí a abrir el camino para su ingreso, afirmó Selik en una entrevista con Haverturk el portavoz señaló que la decisión final está en manos del Parlamento turco que decidirá si Suecia ha cumplido o no con las obligaciones que se desprenden del memorándum trilateral entre Estocolmo, Ankara y la OTAN también confirmó el funcionario las palabras previas de Erdogan en el sentido de que el Parlamento solo considerará el asunto de la membresía de Suecia en octubre o noviembre después de las vacaciones parlamentarias en el verano según Ankara, las instituciones del Estado y la posición del presidente Erdogan serán decisivas el hecho de que preparemos el terreno para ello no significa de que estemos preparados para los términos de la aprobación indicó el político agregando que Turquía está a favor de la ampliación de la OTAN según dijo Ankara, considera que la adhesión de Suecia a la alianza facilitará aún más la defensa de los países bálticos asimismo, reiteró que en cualquier caso las autoridades de su país considerarán la cuestión desde el punto de vista de los derechos e intereses de Turquía después de estas declaraciones, no creen ustedes que en el Krenim estarán evaluando todo lo que es el pacto con la central gasística bueno, los negocios que ha entablado Putin recientemente con el presidente Erdogan referente a que están de acuerdo con la expansión de la OTAN en estas declaraciones de este nuevo artículo que están emitiendo los medios de Laos el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, afirmó este lunes que el presidente Erdogan, bueno, dio el sí para la membresía de Estocolmo y que lo propondrá al Parlamento para que se acepte la candidatura de Suecia hasta la hora que estamos grabando el video, no ha salido la respuesta de Rusia a estas declaraciones de Ankara como quien dice, el que reza peca y empata y Erdogan así como dice una cosa, dice otra pero otra cosa será, de ahora en adelante, cuál será la postura o la posición que tendrá Moscú respecto a la visión y a cómo veía antes de la reunión de Vilna todas las negociaciones que estaban llevando adelante con Ankara bueno, y vamos a virar la información para los Estados Unidos comienzan las preocupaciones para Joe Biden en su carrera rumbo a la reelección en la potencia norteamericana y tiene que preocuparse y mucho ¿por qué lo decimos? porque es que él le ha salido un toro a la corrida estamos hablando de Robert Kennedy Jr. de no irse a presentar, pues le haría el camino a el actual líder pero resulta de que al parecer está calando mucho en el votante estadounidense y pues está subiendo poco a poco en las encuestas para las próximas elecciones por ahora, en las últimas encuestas, pasa a ser el líder en el partido demócrata entre los votantes de este mismo partido y eso a pesar de que no ha comenzado aún la carrera electoral dentro del propio partido demócrata que lidera el actual presidente porque no se esperaba porque lo normal fuera que cuando un presidente sale y ya esto lo han hablado dentro del partido demócrata y los republicanos se le deje intentar revalidar y que es la idea por parte de Joe y ahora claramente pues se está viendo como esa dificultad a futuro por un lado parece que Donald Trump y bueno, también Ron DeSantis que está volviéndose cada vez más fuerte dentro de la lucha a la nominación por el partido republicano aunque algunos más, bueno, sabemos que van a ir saliendo en el camino pero es que en el lado demócrata donde no se esperaba nadie o a lo mejor, bueno, se habla de una especie de conato rebelde de Kamala Harris que pudiera estarse poniendo poco a poco cada vez más en los medios para robar, digámoslo así, propaganda en los diferentes medios distintos actos también en los que está apareciendo un poco para que le ponga cara pero la realidad es que quien está subiendo las últimas encuestas y esto pues nos llama mucho la atención y por eso lo estamos trayendo a colación es Kennedy Jr. algunos expertos dicen que posiblemente va a volver a ver un Kennedy en la presidencia de la potencia norteamericana pero miremos un poco qué dicen estas encuestas cómo se está tomando todo esto el votante, el electorado en la potencia del norte qué se dice cuál es la visión por parte del ciudadano de a pie en la potencia del norte escuchen, expertos hablan que el líder Joe parece tener o parecía tenerlo todo bajo control lo de la ambición la aspiración a la carrera de la selección general y del 2024 casi todos los principales demócratas de la nación se estaban alineando detrás de él y la lucha por la nominación republicana parecía girar en torno también a Donald Trump parecía que todo estaba bastante controlado sin embargo ahora se están enfrentando a una propia versión de una primaria una campaña que apuntala el apoyo entre los votantes demócratas más escépticos está claro que Joe tiene una debilidad y ese factor Robert Kennedy Jr. quiere aprovecharla de hecho algunos aliados de Biden dicen que les preocupa que la campaña todavía es incipiente del presidente y no comprenda completamente la profundidad de los problemas con los deseos de parte de los votantes demócratas que han dicho constantemente los encuestadores que preferirían que Biden no buscase la reelección los votantes siguen preocupados por la inflación y también por la administración de la economía estadounidense la popularidad de Robert Kennedy Jr. en las encuestas se debe en gran medida a su familia que ha incluido tres senadores demócratas un presidente en la potencia del norte y también una serie de figuras de alto perfil escuchen en una encuesta de CNN a finales del mes pasado mostró a Kennedy con un 20% de apoyo contra Biden que encontró que la principal razón para que los votantes pues les guste a Kennedy es que es su apellido básicamente bueno que sigue subiendo en las encuestas además están sugiriendo un gran número de estas personas estarían dispuestos a decirle a los encuestadores que elegirían a cualquier persona antes que al actual líder esto es lo que está aprovechando Robert Kennedy Jr. que sigue subiendo en las encuestas y que sigue poniendo a Joe Biden en una situación bastante complicada con estos últimos informes de cómo se está comportando bueno la intención que tendría la gente en las futuras elecciones en el país potencia de el norte complicada la situación para el líder norteamericano que piensa en su reelección es por lo pronto la información que tenemos a esta hora en este video informativo para todos ustedes muy amables y muchísimas gracias por seguirnos los invitamos a que nos deje su comentario en la cajita de respuestas a que se suscriba al canal y active la campanita roja de notificación recuerde compartir este contenido es importante para nosotros para seguir creciendo en la plataforma un abrazo Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido